Hola mi campeona, mi campeón. El día de hoy vamos a realizar o aprender la técnica de estampado de frutas y verduras. Utilizaremos témperas de diferentes colores y el café que tiene de color marrón y que es fácil de utilizar en casita. El cuchillo es un objeto peligroso, ustedes tienen que pedir ayuda a papá o mamá para que les ayude a cortar las frutas y las verduras. Agarramos la manzana y pedimos a papá o a mamá que nos corte esta fruta de esta manera. Una vez cortada mi fruta chicos, paso a poner témpera de esta manera. Y voy a estampar. Utilizo también el café. Ahora lo haré con una naranja. Agarro la naranja, vuelvo a someter en la témpera. Paso bien y paso a estampar mi naranja. Este trabajo lo estoy haciendo primero con frutas. Ahora mis amores, voy a hacer con verduras. Tengo una papa. No se olviden de pedir ayuda a mamá o papá para cortar estas frutas y verduras. Listo. Aquí están mis verduras. Ahora voy a agarrar la papa. Lo sumerjo en la témpera. Y ya está. Y ya está. Y ya está. voy presionando para que se note la forma que tiene mi cebolla ahora voy a agarrar mi limón chicos todo lo que hemos utilizado estas frutas y estas verduras son objetos duros para que nuestros deditos de nuestras manos tengan fuerza al momento de presionar ustedes lo pueden hacer con diferentes frutas y verduras que tengan en casita no se olviden siempre de lavar las manos para coger las frutas y verduras es así como quedó mi dibujo estampando con frutas y verduras no 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 no